¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es más que la libertad que tiene la universidad de decidir su futuro. Y esa libertad hoy se está viendo amenazada por medio de una sentencia que busca atacar directamente a las autoridades de nuestra universidad y la forma en la cual ella solicita. ¿Qué respuesta se ha trazado, qué plan de acción se ha trazado el movimiento estudiantil en consideración de estas circunstancias? Nosotros como estudiantes tenemos una gran responsabilidad con el país, Gregorio, porque somos la institución que tiene más legitimidad incluso por encuestas. Como nos ven los venezolanos es como un reflejo de la esperanza, es como un reflejo de la gente que todavía se queda en este país y que no se rinde. Y por eso nosotros hemos decidido permanecer siempre en las calles y hacer lo que tengamos que hacer para que la gente entienda la importancia de seguir luchando en Venezuela. El punto de vista en torno a unas posibles elecciones del movimiento estudiantil, ¿qué se va a hacer? ¿Van a participar o no van a participar? Bueno, antes de decidir si participamos o no tenemos que establecer cuáles son las condiciones de juego, cuáles son las reglas que delimitan esas elecciones. Y en este momento lo que se está haciendo de parte del gobierno y de parte del Tribunal Supremo de Justicia, de buscar imponer una forma bajo la cual ellos decidan cómo nosotros elegimos el futuro de la universidad, es un atentado directo en contra de la autonomía de la universidad. Por eso estas reglas del juego, esta modificación que se hizo por medio de la sentencia 0324 en la cual se busca modificar el método de elección cambiando el claustro universitario y quienes tienen voz, voto y representación en medio de esas elecciones trata de más bien o busca de ser una injerencia o una intervención directa en cómo la universidad se va a hacer. Ahora, ahora, ya conocemos el punto de vista del movimiento estudiantil y a pesar de que no eres una autoridad universitaria, si eres un interlocutor valido para conocer qué están pensando las autoridades con respecto a la sentencia 0324, si van a participar, si van a ir o no van a ir. ¿Qué van a hacer las autoridades? ¿Qué decisión van a tomar seguramente conjunto con el movimiento estudiantil? Bueno, por los momentos la Comisión Electoral ha convocado a elecciones de egresados que sería uno de los articuladores de esta nueva elección, es decir, de una de las personas que además reconocidos en el artículo 109 de la Constitución como lo que delimita el principio de la autonomía universitaria, universitaria deberían tener voz y voto por mandato constitucional. Ahora, si el mandato de la Constitución así lo establecen los egresados, que son la próxima elección que se va a dar, ya convocadas por la Comisión Electoral, entonces esa debe ser el siguiente paso a seguir. Ya más allá de la sentencia, ¿cómo se encuentra la Universidad Central de Venezuela? Gregorio, la universidad es un reflejo del país. Si tú quieres ver cómo está el país, tú ves a la Universidad Central de Venezuela, porque además hay gente que viene de todos los rincones del país, que está en situaciones tan deprimentes y tan precarias como vemos en nuestra Venezuela todos los días. Y lo que pasa con la universidad es que hoy en día la universidad ha sido un reflejo de la decadencia de Venezuela porque se nos ha catalogado como unos principales enemigos a vencer. Hace poquito el exministro Rafael Ramírez decía que se habían robado más de 700 mil millones de dólares en casos de corrupción a lo interno. Si el 1% de esos 700 mil millones de dólares de corrupción se hubiera destinado a la universidad, no estaríamos en las condiciones en las que estamos viviendo. Es decir, se nos están cayendo los techos, tenemos una gran cantidad de estudiantes que han desertado, yo estudio Derecho, y más del 50% de los estudiantes de la Escuela de Derecho han desertado porque no pueden mantenerse en la universidad. Y mi universidad es pública. No tienen que estar costeando constantemente su educación, sino que deberían simplemente costear lo que les cuesta mantenerse en la universidad, dígase sus guías, dígase sus libros, dígase su alimentación. El comedor universitario funciona únicamente 3 de los 5 días a la semana que funcionaba antes y da exclusivamente el almuerzo. Y la cantidad de almuerzos que dan son limitados. Cuando anteriormente los estudiantes que tenían menos recursos podían desayunar, almorzar y cenar en la universidad para poder seguir estudiando. Porque las becas no cubren ni un 10% de lo que uno gasta en la universidad en guías, en copias y en transporte. Porque el transporte universitario casi no está funcionando y cada vez se nos van teniendo más unidades y no abarcan obviamente la totalidad de la cantidad de gente que va para la universidad. Todo esto ha hecho que los estudiantes libren todos los días una batalla de sus pupitres para mantenerse en la universidad. ¿Y hay conciencia de los estudiantes, del cuerpo estudiantil en colectivo? Sin duda, sin duda alguna. Yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad como dirigentes estudiantiles de hacer que esa conciencia crezca, que permanezca, que la gente sepa que lo que estamos viviendo es temporal y que entendamos que al final nuestro rol como dirigentes estudiantiles y como estudiantes es participar activamente en la vida nacional. Porque así como te acabo de decir, nosotros somos la esperanza para un país entero. Y estudiar también es un mecanismo de lucha. Estudiar en este momento es un acto de resistencia por un gobierno que nos quiere incapaces, por un gobierno que nos quiere mal educados y por un gobierno que no quiere que los pensamientos libres impere sobre el país. Por eso es que la universidad se ha convertido junto con la Asamblea Nacional en el último reducto de libertad que tiene este país y tenemos que defenderlo. Ahora, en consideración de todo esto, ¿cómo han realizado las exigencias desde el movimiento estudiantil a las instancias gubernamentales para que sean los recursos y los mecanismos para que la universidad pueda mantenerse? Bueno, en estos momentos nosotros hemos hecho, y siempre lo decimos, el movimiento estudiantil ha hecho todo lo que hace falta hacer para cambiar este país. Es decir, nosotros hemos votado en elecciones, nos hemos abstenido en elecciones, hemos marchado, hemos protestado, nos hemos plantado, hemos consignado documentos, hemos pedido respuestas, hemos hecho todo, hemos agotado todas las vías que hemos tenido que agotar para que nos den respuesta y para que se den soluciones a nuestro problema, porque al final lo que estamos pidiendo no es un privilegio, es un derecho que tenemos como estudiantes y es un derecho que tienen todos los venezolanos. Sin embargo, obviamente la postura de este gobierno ha sido el rechazo, ha sido el rechazo, ha sido pelotear las exigencias, ha sido marcar una barrera entre las soluciones y la universidad venezolana. Y hoy en día esta remetida en contra de la autonomía universitaria y la sentencia 0324 son la última carta que se están jugando para terminar de desmantelar la universidad venezolana. Hay una pregunta clave en todo esto, considerando, y volviendo al tema electoral, ¿hay planchas ya definidas? ¿Se sabe quiénes son los candidatos para unas eventuales elecciones? En este momento ya ellos tienen a su candidato. Bueno, al menos eso es lo que han intentado hacer ver, que es el caso de Jesús Silva, como usted decía ahorita, yo espero que sea un mal chiste de parte del gobierno. Una persona que no representa los valores de la universidad, que no representa la academia, que no representa la moral ni los principios que la Universidad Central de Venezuela desde hace casi más de 300 años representa. Y mientras tanto, de este lado nos estamos buscando de reagrupar, de ver cómo podemos defender la universidad, de entender que es responsabilidad de todos, no únicamente de los estudiantes o de los profesores, de los gremios, de los sindicatos, sino que es tarea de todos porque la universidad nos pertenece a todos. Nos queda cuestión de un minuto. ¿Qué está próximo en la agenda del movimiento estudiantil? Nosotros tenemos una responsabilidad histórica. Nosotros, el hecho de que hayan estudiantes que no puedan estudiar en la universidad, que no puedan mantenerse, también nos lleva a entender que no somos víctimas, sino que somos protagonistas en un momento histórico. Somos el futuro que le ha tocado hacerse presente y por eso, créalo. Y quien me esté escuchando, sepa que el movimiento estudiantil siempre va a estar del lado de la gente, siempre va a estar del lado de Venezuela y vamos a hacer lo que tengamos que hacer para rescatar nuestro país. Estaremos en las calles, estaremos movilizando, creemos en la movilización, creemos que este país va a cambiar. Y si estamos aquí todavía, si estamos estudiando y además estamos haciendo política, es que apostamos que este Venezuela tiene mucho más futuro que pasado. Muchísimas gracias por comenzar el día con nosotros. Muchas gracias a ti, Gregorio, por la invitación. Estuvo con nosotros Tilan Estrada, dirigente estudiantil de la Universidad Central de Venezuela y coordinador de Ideal Ucevista. Amigos, gracias por acompañarnos en la entrevista al amanecer. En minutos nada más, la emisión matutina de Noticiero Benevisión y a las 7 de la mañana, primer contacto. Feliz día para todos, un fuerte abrazo. Gracias. 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 Gracias.